Tiene la palabra la señora diputada Anabella Gers Cabral. Gracias, señor Presidente. Este proyecto de ley de honorarios profesionales viene con media sanción, votada por amplia mayoría. Fue tratado en las comisiones de legislación general y justicia. No habiendo logrado dictámenes, tuvimos que votar acá la preferencia de despacho con dictamen en el recinto y recién con un plenario que se logró en conjunto de comisiones, se sacó el dictamen que hoy estamos tratando acá. Actualmente los honorarios de los profesionales se rigen por una ley de la dictadura militar del año 78. Hace 25 años que está congelado todo lo que tiene que ver con la actualización de los honorarios profesionales. La ciudad de Buenos Aires utiliza una ley que fue originada, impulsada por el diputado Daniel Lipovetsky en su paso por la legislatura porteña. Y el mes pasado la provincia de Buenos Aires también dio sanción a una ley de regulación de aranceles. Esta ley tiene carácter alimentario, por lo tanto solo se puede embargar el porcentaje de ley y otorga una seguridad jurídica para que todos los intervinientes en el proceso tengan una representación legal, ya que todo lo que tiene que ver con lo procesal son facultades exclusivas y excluyentes de los profesionales de la abogacía. Incorpora a todos los auxiliares de la justicia que participan en el proceso, abogados, escribanos, contadores, médicos, todos los que actúan como peritos. Más de 200.000 abogados y todos los demás profesionales que intervienen, otros 200.000, todas las familias se van a ver beneficiados con esta ley. Una ley muy simple porque lo que hace es incorporar una unidad monetaria arancelaria que es del 1,5% de la remuneración que percibe un juez nacional de primera instancia que en estos 25 años aumentaron sus ingresos en más de un 400%. En definitiva, esta ley lo que viene es a dignificar la profesión de los abogados, procuradores y auxiliares de la justicia porque asignan una retribución justa y equitativa para el trabajo de los abogados. Como abogada y habiendo llegado de la mano de una agrupación, la agrupación Gente de Derecho, que lidera una de las instituciones más importantes en Latinoamérica, que es el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, hoy me siento contenta, conforme, hasta orgullosa de poder estar impulsando esta ley. Y quiero agradecer muy especialmente a las autoridades de Interbloque y del Bloque, así como las autoridades de otros bloques, la doctora Graciela Camaño, el diputado Massa, el diputado Héctor Recalde, porque todos acompañaron y acordaron para que hoy pudiéramos agregar en el temario el tratamiento de este proyecto de ley. Hace 25 años que esto está congelado, un cuarto de siglo, todo el tiempo de mi profesión porque me recibí en el año 92. Creo que ya es hora, diputados, acompáñennos y sancionemos esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias.